Bien, ¿alguien puede decirme qué tipo de ángulo es este? ¿Qué tal, Mikey? ¡Mikey! ¿Qué pasa? Escuchando música durante mi clase, ¿eh? Dámelo. Lo siento. ¿Puedes decirme qué tipo de ángulo es el primero? Un triángulo. Es incorrecto. Hiciste la tarea de lectura de anoche, ¿verdad? Sí, sí. Es que no me acordaba de ese, es todo. Bien, porque tengo una pequeña sorpresa para todos. ¡Examen sorpresa! Muy bien, dejen libres sus escritorios, dejen un lápiz y no volteen la hoja hasta que yo se los diga. Esto apesta. Debiste haber hecho la lectura, como te dije. Solo gira tu examen, ¿de acuerdo? Para copiar las respuestas. ¡No! Eso es trampa. Bien. Se me ocurrirá otra cosa entonces. ¡Au! ¿Te sientes bien? No, mi estómago. Me duele mucho. ¿Comiste algo malo? Tal vez. Soy alérgico a los maníes. Puede que estuvieran en algo que comí. Ah, en ese caso será mejor que vayas a la enfermería. No quiero perderme el examen. Está bien. Tu salud es más importante. Gracias, señor Matheus. Ah, lo siento mucho. No es tu culpa. Que te sientas mejor. Ojalá juguemos basquetbol hoy. Sabes que corremos los miércoles. No quiero correr. Hace calor. No hay forma de salir de esta. Ahí viene el señor Riley. Muy bien. Hoy vamos a correr una milla. ¿Qué? ¿Está loco? Es mucha distancia. Podemos hacer dos millas. Amigo. Vamos, todos síganme. Ah, no quiero correr. Correr es bueno. ¿Y no tienes otra opción? Ah, 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 ah. Oye, tus cordones. Ah, gracias. De hecho, tengo una idea. ¿De qué estás hablando? Ah, solo mira. Ah, 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 ah. Mi tobillo. Mikey. Mikey. ¿Estás bien? Mi tobillo. Creo que me lo torcí. Tus cordones están desamarrados. Probablemente por eso te caíste. ¿Puedes hacer algo de presión? No lo sé. Déjeme intentarlo. Apenas. ¿Crees que podrás llegar a la enfermería? No lo sé. Déjeme intentarlo. Ah, ¿estás seguro? Puedo pedir ayuda. En realidad, ¿tu madre no es enfermera? ¿Cuál es su número? Intentaré llamarla. No, no lo haga. No puedo correr, pero llegaré a la enfermería. Bien. Genial. Asegúrate de atarte los cordones. Espero que te sientas mejor. Vamos, chicos. Sigamos corriendo. Oye, ¿qué has estado mostrando videos de Darman en clase? A mi hijo le encantan. Sí, sí. Los niños aprenden mucho de ellos. Bueno. Al menos la mayoría. Pero él siempre causa problemas. ¿Mikey? Se torció el tobillo corriendo hoy. Pobre de él. Parece que ya está mejor. Oye, ¿ya viste? Me dijo que le dolía el estómago y que no podía hacer el examen. Espera. ¿Se torció el tobillo al principio de la carrera o al final? Al principio, ¿por qué? Ah, estás diciendo que... No lo sé con seguridad, pero... Para tener un dolor de estómago y un tobillo torcido, creo que se ve muy bien. Guau. Voy a tener una pequeña charla con él y... Tengo una idea mejor. Oye, Jayden. Hazme un favor. No voy a dejar que copies mis respuestas. Ya lo sé, genio. ¿Crees que no tengo un mejor plan? Déjame ver esa barra. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Sí, claro. Cuando sigues mintiendo, la gente deja de creerte después de un tiempo. Hola, lamento llegar tarde. Estaba imprimiendo sus exámenes. ¡Buya! Mikey, ¿está todo bien? Oye, ¿estás bien? No, siento que no puedo respirar. ¿Te comiste esta barra? Pero tiene maníes. Con razón, tengo una reacción alérgica. Cielos, tenemos que llevarte a la enfermería de inmediato. Pero estudié mucho para este examen. Está bien. La salud siempre es lo primero. Vamos, yo te llevo. No, está bien. Puedo ir solo. No se preocupe por mí. No, insisto. Jaden, ¿te importaría repartir esto a todos? No problema. Gracias. Ven, vamos. Resiste, amigo. Sinceramente, me siento un poco mejor. Puede irse, señor Matthews. Mikey, veo que estás de vuelta. Tiene problemas para respirar. Podría ser una reacción alérgica. Ah, bueno, parece que hay que llamar a tu madre. ¿Mi mamá? Ah, sí. No, por favor, no la llame. Bueno, tienes problemas para respirar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo. Deja, veo. ¿Hola? Sí, señora Miller. Tengo a su hijo Mikey conmigo. Parece que tiene problemas para respirar. ¿Qué? ¿Está bien? Ah, parece estar estable por ahora. Como trabaja en el hospital, pensé en llamarle a usted primero. Gracias. Si no puede respirar, no quiero perder el tiempo. Llame a una ambulancia ahora mismo. Ah, sí, claro. ¿Ambulancia? Oh. Hola, mamá. Soy yo. Estaré bien, lo prometo. No podemos arriesgarnos, Mikey. Pero no quiero ir en una ambulancia. Porque me dan mucho miedo. Hola, soy el señor Matthew. ¿Sabe qué? Yo lo llevo. ¿Seguro? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Vamos, Mikey. Tenemos que irnos ya. Está bien. Ay, qué bueno que pudimos traerte una habitación rápido. El doctor debería llegar en cualquier momento. Mamá, no necesito un doctor. En serio. Estaré bien. ¿Podemos irnos a casa? Cariño, esto no debe tomarse a la ligera. ¿Él está bien? No. Tiene problemas para respirar, comió maníes y es alérgico. Ay, no. Tenemos que operar de inmediato. ¿Operar? No. No hay necesidad de eso. Puede tener un shock anafiláctico. Causa dificultad para respirar y, en algunos casos extremos, puede causar la muerte. ¿La muerte? No. No puedo perder a Mikey. No, estoy bien. De verdad. Ven, puedo respirar normal. La última vez que escuché a un paciente decir eso, unos momentos después sufrió un paro cardíaco. ¿Qué? No. Aguanta, Mikey. Tienes que aguantar. Voy a llamar a un código rojo. ¿Qué está pasando? Apaga eso, por favor. ¿Qué pasa, doctor? Tenemos un shock anafiláctico nivel 5. Eso no es bueno. Haré la llamada. Preparé la operación. Mikey, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Por favor, solo quiero ir a casa. La fervera sedante, ahora. Todo estará bien, Mikey. Esperen, ¿qué dijo? Todo estará bien. Bien, Mikey. Voy a inyectarte una dosis muy fuerte. En 3, 2... ¡Marin! Lo inventé todo, ¿sí? ¿De qué estás hablando? Fingí la reacción alérgica para librarme de mi examen. Nunca quise que llegara tan lejos. Mikey, ¿estás diciendo que tú...? ¡Mentí! ¡Mentí! ¿Está bien? ¡Lo siento! Bueno. Ya es tarde. ¿Qué estás haciendo? Aún tenemos que inyectarte. ¡No, no, 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 no! Con esta jeringa falsa y retráctil. No es real. Nada es real. Incluso la sirena no está conectada a nada. Sabíamos que estabas fingiendo todo el tiempo. ¿Lo sabían? Te veo más tarde, Katy. Adiós. Adiós. Gracias por su ayuda. Pero... ¿Cómo sabías que estaba mintiendo? Pues... Cuando sigues mintiendo, la gente deja de creerte después de un tiempo. Y tú no tienes el mejor historial, ¿verdad? Creo que no. Lo siento. No creas que vas a salir tan fácil de esta. Estás en un grave problema. Pero eso lo arreglaremos en casa. Porque ahora... Tienes un examen que hacer. Vamos, Mikey. Vamos a la escuela. Oye, Mikey. ¿Cómo está ese tobillo? A decir verdad, mi tobillo nunca me dolió. Simplemente no quería correr. Debo decir que respeto tu honestidad. Bueno, ya que no te duele el tobillo, mientras todos los demás juegan básquetbol, puedes correr. No, no quiero correr una milla. ¿Quién dijo que una milla? Correremos dos. Nos vemos en clase. Ah, y... Buena suerte en el examen del señor Matthews. ¡Ay, me morí! Mamá, estás muy arreglada. Sí, voy a salir con Jim. No, otra vez, mamá. De verdad, no me gusta Jim. Ni siquiera lo conoces. Puedes al menos saludarlo esta vez cuando venga por mí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tienes que salir con alguien? ¿Eh? Es raro. Cariño. Cariño. Ha pasado tiempo desde que tu padre falleció. Sé que lo extrañas. Yo también lo extraño. Pero han pasado más de cinco años. ¿Quieres que esté sola para siempre? No. Me tienes a mí. ¿Pero qué haré cuando te vayas a la universidad? O cuando tú te cases. Nunca me voy a casar. No te preocupes. Ah, ok. ¿En serio? Creo que quiero ver que te cases. Serás mi pequeña para siempre. Ay, es él. Tengo que ir por mi bolso. ¿Te importaría abrir por mí? Ay, no. Por favor, por mí. Mamá. Por favor. Ah, bien. Gracias, cariño. Ah, hola. Tú debes ser Keila. Me llamo Jim. Me alegro de por fin conocerte. Mi mamá bajará en cualquier segundo. Así que espera aquí. Ah, oye. Quería pedirte un consejo sobre algo. Mi aniversario de seis meses con tu mamá se acerca y estaba pensando que... Un segundo. Lo siento, ¿cómo? ¿Quién es Morgan? ¿Nadie? Espera, ¿estás engañando a mi mamá? ¿Qué? Definitivamente no. Definitivamente la estás engañando. Espero que se estén llevando bien. Mamá, estás cometiendo un gran error. Está hablando con otra mujer. Keila, no deberías juzgar a alguien antes de conocerlo. Lo digo en serio, mamá. No deberías estar con él. Suficiente, ve a tu cuarto. Pero yo vi... Ni una palabra más. Ve. Lo siento mucho. Es que le cuesta mucho que salga. No, lo entiendo perfectamente. No te preocupes. ¿Son para mí? ¿Estas flores? Sí, esas cositas de ahí. Ah, pues de hecho, sí lo son. Tus favoritas. ¿Te acordaste? Sí. Ah, su carroza, espera. Ah, gracias, príncipe encantador. Ajá. Luego subí a mi cuarto. Eso apesta. No me imagino lo duro que sería ver a mamá salir con alguien. Sí, pero es más que eso. Hay algo muy raro en ese tipo. No confío en él. ¿Cómo es él? ¿Tiene su Instagram o algo? No, pero se parece un poco a... ¡Él! ¡Es él ahí! Él es el novio de tu madre. ¿Qué está haciendo aquí? Algo que claramente no debería estar haciendo. Vamos, vamos, vamos. Bien, vamos. Oye, ahí van. Te dije que pasaba algo. Tenías razón. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a llamar a mi mamá y decírselo. Pero, ¿no dijiste que no te creyó cuando la advertiste antes? Tal vez deberías conseguir pruebas. Sí, es buena idea. Le está dando algo. Sí, lo tengo. Hola. Intenté decírtelo. Jim te está engañando. Ah, Kayla, otra vez no. Mira, sé que es difícil para ti. Esto no tiene nada que ver con eso. Traigo pruebas. Ni siquiera conoces a Jim. Mira, ¿puedes, por favor, darle una oportunidad? Te prometo que es un buen tipo. No, no lo es. Deja que te enseñe el video de... Kayla, por favor. Sé que ha sido muy duro para ti estar sin tu papá. Pero, ¿sabes lo difícil que ha sido para mí? Quiero volver a sentirme querida. Es Jim. Hoy es nuestro aniversario. Por favor. No me lo arruines. Pero yo... Por favor. Gracias. Hola, Jim. Pasa. Gracias. Guau. Te ves hermosa. Gracias. Cariño, ¿te acuerdas de Jim? Sé lo que haces cuando no estás con mi mamá. Kayla. No esto de nuevo. Jim nunca me lastimaría. Si eso es cierto, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo conseguiste eso? Tengo más. Intenté decírtelo. Él no es un buen tipo. Jim, ¿qué está pasando? Eso no es lo que parece. Sí, claro. La última vez que vino, una mujer lo llamó. Por eso sospeché. Y cuando estaba afuera, adivina quién vi. A ellos dos. Estaban muy cariñosos y hasta se intercambiaron regalos. Mira, mamá. Aquí está el video. No puedo creer que hagas algo así. Después de todo lo que he pasado. Escucha, puedo explicarlo. Verás. Un segundo. ¿En serio, Jim? Te está llamando ahora mismo. ¿Hola? Espero que seas feliz. Acabas de arruinar mi relación. ¿Disculpe? Ay, no juegues. Sé que tú y Jim se están viendo. ¿Viéndonos? Jim es mi hermano. ¿Qué? Hola, Morgan. Sí, lo siento mucho. Te llamaré más tarde, ¿ok? Sí, adiós. Intentaba decirte que no es lo que parece. Morgan no solo es mi hermana, sino que también es una joyera. El regalo que me dio es en realidad un regalo de aniversario para ti. Iba a esperar hasta la cena, pero mejor te lo doy ahora. ¡Ay, por Dios! Una foto de mi mamá y mía. Sí. Porque no quiero que pienses que estoy tratando de interponerme entre tu mamá y tú. Sé lo duro que debe ser esto para ti. ¡Guau! Eso significa mucho para mí. En verdad lo siento mucho. Ahora entiendo lo que ves en él. ¿Ya viste? Sí. No debería haberte juzgado antes de conocerte. Cariño, te amo tanto. Yo también te amo, mamá. Oh, tengo una gran idea. ¿Qué tal si vienes a cenar con nosotros? ¿De verdad? Digo, si te parece bien, mamá. Está bien. Ahora date prisa y cámbiate. ¡Guau! Gracias. De nada. Debí haber comprado ese otro bolso. Cariño, tienes muchas cosas bonitas. Lo que me recuerda, devuélveme mi tarjeta. Ah, por supuesto. Aquí tienes. De hecho, puede que necesite comprar más cosas, así que la guardaré. ¿Está bien? Hola, bienvenidas. Perdón por la espera. Aquí está su agua. Ya era hora, pero qué mal servicio. ¡Everly! ¿Qué? No, no, tiene razón. Lo siento mucho. Soy la única trabajando hoy, así que estamos un poco atrasados. No pasa nada, lo entendemos. Ah, yo quiero la ensalada mandarín crunch. Excelente elección. ¿Y para usted? Tráeme lo mismo, pero date prisa. No tenemos todo el día. Enseguida. Aquí tienes. Gracias. Eso no fue amable. ¿A quién le importa? Es solo una mesera. ¿Qué tan difícil puede ser ese trabajo? Claro que no lo sabes, porque nunca has tenido un trabajo en tu vida. Como sea. Mis amigos y yo estamos pensando en ir a Hawái el mes que viene. ¿Está bien? ¿Cuánto va a costar eso? No sé. Pensaba usar tu tarjeta de crédito. Muy bien. Aquí está su ensalada. Muchas gracias. De nada. Disfrútenla. Espera un momento. ¿Esto tiene semillas de girasol? Sí, vienen con la ensalada que pidió. ¿Estás tratando de matarme? Yo soy alérgica a las semillas de girasol. Ay, por Dios. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Tal vez deberías haber preguntado. Digo, tienes un trabajo de salario mínimo. ¿Qué tan difícil puede ser? Beverly, ya basta. No es su culpa. Yo no debí permitirte ordenar esa ensalada. Se me fue. Su trabajo ya es bastante difícil. Además, no has comido nada. ¿Estás bien? Por favor, no la disculpes, mamá. Tráeme otra ensalada. Y espero que también nos quites esto de la cuenta por las molestias. Por supuesto. Enseguida. Lo siento mucho. ¿Cómo pudiste tratarla así? ¿No te gustaría que alguien te tratara así, verdad? Ay, por favor. Ella debería saber cómo hacer su trabajo. No es una ingeniería. Ay, estuvo muy rico. Aquí tiene su cambio. Muchas gracias por venir. Y de nuevo, lamento mucho la confusión. Prometo que... No te preocupes. No hay problema. Y todo esto es para ti. ¿En serio? Muchas gracias. Lo agradezco mucho. ¿Ah, qué? No. Tardó una eternidad con nuestro pedido y luego intentó envenenarme. Beverly, devuélvele eso. Bien. ¿Quieres darle una propina? Pues toma. Deberías estar agradecida. Porque esto es mucho más de lo que te mereces. Beverly. ¿Qué? No, no, está bien. No hay problema. ¿Qué? Ni siquiera pudo hacer bien su simple trabajo. Sabes, ser mesera no es nada fácil. Nunca sabes realmente lo duro que es el trabajo de alguien hasta que tú lo haces. Ah, sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo solía ser mesera antes de empezar mi negocio. ¿Sabes cómo pagaba las facturas? Atendiendo mesas. Así lo hice. ¿De verdad? Menos mal que ahora tienes dinero. Así nunca tendré que preocuparme por hacer eso. Y ese es el problema. Tomaré mi tarjeta de crédito. Ah, ¿cómo se supone que voy a pagar las cosas? Consiguiendo un trabajo. Es la única manera de que aprendas el valor del trabajo duro. ¿Hablas en serio, mamá? No, no puedes hacerme esto. Lo digo en serio. Ahora devuelve el dinero y vámonos. Beverly no puede creer lo que acaba de suceder y sigue a su mamá a la salida. Ahora que Beverly ya no puede usar la tarjeta de crédito de su mamá, no tiene más remedio que buscar un trabajo. Acaba siendo contratada como mesera en un nuevo restaurante que acaba de abrir. Todo parece ir bien. Eso, hasta que tiene que atender varias mesas a la vez. Y recibe gritos de clientes enfadados por tardar demasiado en tomar sus pedidos. Por mucho que trabaje, los clientes esperan cada vez más y más de ella y parece que no puede hacer nada bien. Beverly empieza a estresarse mucho. Después de trabajar tan duro para atender a todos sus clientes, no recibe el dinero que ella esperaba. Ahora entiende lo duro que es el trabajo de una mesera. Y unos meses después, se encuentra por casualidad con su antigua mesera. Mis amigos y yo hemos decidido no ir a Hawái. Es muy costoso. Bueno, es un poco diferente cuando tienes que pagarlo tú, ¿no? Sí. Hola, bienvenidas a... Oh, sé que no le gustó mi servicio la última vez. ¿Quiere que alguien más la atienda? No, por favor. De hecho, lamento mucho cómo te traté la vez pasada. ¿En serio? Sí. ¡Guau! Gracias. ¿Quieren las mismas ensaladas que la última vez? Sí, sería increíble. Ah, y por favor, no olvides... Lo sé. Ninguna semilla de girasol. Sí, gracias por acordarte. Me aseguraré de dejarte una buena propina esta vez. ¡Guau, cariño! Estoy muy orgullosa de ti. Sí. ¿Sabes qué? Te dejaré volver a usar mi tarjeta de crédito. ¿De verdad? ¡Oh, por Dios! De hecho, está bien, mamá. En realidad, se siente bien trabajar por todo lo que tengo. Pero gracias. Los árboles de Navidad. ¡Oh, por Dios! ¿Podemos llevar este? Este es perfecto. No lo sé. ¿300 dólares? Es demasiado dinero. ¿Qué te parece este? Es muy lindo. ¿Qué? ¡No! Es muy pequeño. Quiero uno grande como el del año pasado. Lo sé, Robby. Ha sido muy difícil este año. Lo sabes. Además, hay chicos que no pueden tener un árbol. Tienes suerte de poder tener uno. ¿Suerte? Sí, claro. Es el peor árbol de Navidad del mundo. No puedo creer que lo eligieras. ¡Oh, las luces! Me gustan estas. Espera un minuto. ¡Cuestan 40 dólares! No podemos gastar tanto en luces. ¿Qué tal estas? Cuestan 10 dólares. Serán estas. ¡Pero esas se ven tan baratas! ¡Me gustan estas! ¡No quiero esas! Lo sé, Robby. Fue un año difícil y no hay dinero. Tendremos que conformarnos con estas. ¡No puedes hablar en serio! ¡No me dejas llevar nada de lo que quiero! Robby, ¿sabes cuántos no pueden tener luces? Deberías agradecer... ¡Ya deja de decir eso! ¡Te lo dije! Lo que los demás no tengan, no es mi problema. Solo vayamos por mi iPhone. De acuerdo, las dos versiones que tenemos son el iPhone 12 mini y el Pro Max. ¿Cuál les gustaría? Voy a querer el Pro Max. Ah, ¿cuál es la diferencia en el precio? El Pro Max cuesta $1,100 y el mini cuesta $700. Ambos son buenos para ser honesta. Es mucha la diferencia. ¿Por qué no llevas el mini, hijo? ¿Qué dices? ¡Ni pensarlo! Lo lamento, pero el mini es más barato. Y es un teléfono nuevo. Será el mini. No, no, yo quiero el Pro Max. No quiero el mini. Robby, hay muchas personas que no tienen nada en Navidad. Debería ser más agradecido. No me interesan las otras personas. Primero compras un árbol barato, luego unas luces baratas, ¿y ahora me comprarás el iPhone equivocado como obsequio? Gracias por arruinar la Navidad. ¡Eres el peor padre del mundo! Oye, espera. ¿A dónde vas? Voy a salir de aquí. Dios, no quiero estar aquí y verte. ¿El mini? ¿En qué estaba pensando? ¿Está bien? Sí. ¿Puedo ver ya? No, espera. Solo un segundo. De acuerdo. Ya puedes ver. ¿Es un árbol de Navidad? Sí, lo encontré en la basura. Sé que no es como los árboles que solíamos tener. Lo lamento. Me siento terrible por no poder darte un árbol de verdad ni luces navideñas tampoco. Papá, no importa. Esto es perfecto. En verdad me encanta. Además, hay personas que ni siquiera tienen un árbol. que no se hagan. casi lo olvido. Te tengo un obsequio. Sé que no es mucho, pero sé lo mucho que querías esto y ahorré para comprarlo. ¿Un iPhone viejo? ¿Un iPhone viejo? Lo lamento. Sé que es viejo y la pantalla está rota. Entenderé si no te gusta. ¿Es en serio? No me gusta. ¡Me encanta! Hay chicos que ni siquiera tienen un obsequio en Navidad, ¿cierto? Papá, ¿por qué lloras? Me siento el peor padre del mundo. Desearía no pasar Navidad en las calles. Por favor, no digas eso. Solo me alegra que puedo pasarla contigo. Estoy muy agradecido por todo. Feliz Navidad, hijo. No sabes cuánto te amo. Te quiero, papá. Feliz Navidad. ¡Robbie! Me tenías preocupado. Yo lo lamento, papá. No debí salir corriendo así y yo... Espera. ¿Compraste el árbol grande? Sí. Sé lo mucho que lo deseas. Y compré... las luces que querías. Espera. ¿Qué? ¿En serio? Hasta te conseguí el iPhone 12 Pro Max. Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, papá! ¡No puedo creerlo! Espera. ¿Cómo pagaste todo esto? Creí que... no... había dinero. Bueno... no tenía suficiente dinero. Y pedí otra tarjeta de crédito para poder comprarlo. ¿Hiciste eso por mí? ¡Guau! Te lo agradezco, papá, pero... en realidad... no lo quiero. No lo quiero. Porque yo puedo conformarme sin problema con el mini. Y... con las luces baratas. y con un árbol pequeño. ¿De qué estás hablando? Yo sé que querías todo esto. Lo quería. Pero aprendí una lección importante hoy y entendí que... debería agradecer... por todas las cosas que tengo. Tenías razón. Soy el chico con más suerte en el mundo. Porque tengo... un padre como tú. Y... te quiero, papá. Vaya. Yo no esperaba esto. También te quiero, hijo. ¿Qué haremos con las cosas que te compré? Hay que cambiarlas. Ah... porque... yo puedo conformarme con las cosas que ya llevábamos. Estoy tan emocionado por poner nuestro árbol nuevo. También yo. De hecho, papá... ¿Te importaría si invito a dos personas a pasar la Navidad con nosotros? Claro, pero... ¿A quién? Disculpen. Sí. ¿Les puedo ayudar? Mi papá y yo... queremos invitarlos a pasar la Navidad con nosotros. Guau. Se los agradezco mucho, pero... sería demasiado. Por favor. Nadie debería pasar la Navidad en las calles. Nos encantaría que nos acompañaran. Bien. ¿Tú qué dices? Depende de ti. Estoy feliz con lo que sea. De acuerdo. Iremos. Nosotros en serio apreciamos esto. Se los agradecemos mucho. Es un placer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien, ya hay que irnos. La cena nos espera en casa. ¡Feliz Navidad! Tomá, Gracias por ver el video